Música Ya te vi que eres buena Pero quiero verte más También tengo lo mío Te voy a enseñar como yo Pa' mí es que la rompo La rompo, la rompo, la rompo La rompo, la rompo, la rompo También la rompo, la rompo, la rompo La rompo, la rompo, la rompo, la rompo Pa' mí con el rompon, pom, 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 pom Pam, 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 pam Amigo en el bam, 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 bam Mételo a tu flow, méte, méte tu demo, que yo quiero tu fuego, dame, dame tu sabor Mételo a tu flow, méte, méte tu demo, que yo quiero tu fuego, suétera Bailando Zundando Mi rumba Zumba Bailando Zundando Mi rumba Zumba Ya te vi que eres buena, pero quiero verte más, también tengo lo mío Te voy a enseñar como yo, a mí que la rompo La rompe, la rompe, también la rompe, 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 a mí con el rompam, pam, 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 Mételo en tu flow Mételo en tu flow Que yo quiero to' tu fuego Bailando Zundando Mi rumba Zumba Bailando Zundando Mi rumba Zumba Y una vez más La combinación perfecta Alex Tattoo Chilango Style Pal Mundo For the World